Durante los últimos 10 años, China ha intensificado sus esfuerzos para garantizar viviendas a sus ciudadanos. En total, se ha destinado 14,8 billones de yuanes, unos 2,2 billones de dólares estadounidenses, para la vivienda durante la última década. Así lo informó el miércoles el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de China. Mientras tanto, la superficie total de venta de viviendas comerciales superó los 13.000 millones de metros cuadrados, 2,2 veces más que en el periodo anterior. El sector de la construcción también está experimentando un renovado impulso. La producción total de esta industria aumentó hasta 29,3 billones de yuanes, unos 4,3 billones de dólares en 2021. El valor añadido del sector se elevó a 8 billones de yuanes y representó el 7% del PIB en 2021.